¡Buenas! ¿Qué onda, Mr. Music? Yo del rock. ¡Ajá! Me gustó ese particular saludo. ¡Buenas, buenas! ¡Gol, sí, sí, sí! ¿Cómo andan, amigos del mundo, del más allá, de aquí, de toda la tierra? Mr. Music, como siempre, como todos los viernes de 19 a 21, un momento de inspiración que queremos compartir con ustedes, transmitiendo en vivo desde Vorterix, de los estudios Vorterix, aquí en Mendoza. ¡Codoy City! Por Vorterix, Mendoza.com.ar ¿Qué es el Godoy City, perdón? ¿Es un chiste? No, no, no sé. ¿Godoy Cruz City? Sí, sí, sí. Juega bien el toma, ¿eh? Sí. Che, hace mucho que no remarcamos la función principal de este show. A ver, recordame. El servicio a la comunidad. Servicio da comunidad. Cerran listas todas, ya las tenemos. No, no, siempre pensando en que la gente la pase bien. Y se lleve algo, se lleve algo y aprenda. Sí, yo quiero decir que es la primera vez que vengo de jogging al show del rock. Y de paso, voy a tirar a la mesa una polémica. A ver. ¿Cuándo está bien usar jogging? ¿En qué situaciones está bien usar jogging? Bueno, vamos, opinamos una vez cada uno. Sí, yo tiro la primera y la más fácil de todas, que es por el hecho de que estoy en jogging en este momento, que es hacer home office. Home office y jogging va como pico. Yo te digo, yo te digo, el look home office de casi el 99% del ramo del software. Sí. Es decir, jogging. ¿Color indistinto? Y gris. Gris, realmente gris oscuro. Gris o negro. El gris claro es muy fulero. Medias y chancleta. Medias y chancleta. Sí, coincido, coincido plenamente. ¿Te la jugás cuando usás la UJ con media? ¿Te la jugás o no? No, porque duele. La UJ de la UJ no. No, tiene que ser chancla forward. Chancla forward. Quien hace home office a ese tipo software o empresas que hacen remoto todo el tiempo, ya sabés que estás todo el día en tu casa, ya tenés tus chancletas y ya tenés tus medias preferidas para andar por la casa. Y en verano, el short. Short de forward. Short de forward. O malo. Te pones una buena remera para las reuniones o una camisa también. Sí, sí, sí. Igual, en el software se permite todo. Hasta camiseta de boca, he visto. El problema es que si te ponés una camisa, no podés usar camisa y short. No te vas a parar. En realidad no se ve. Pero no podés salir a comprar pan. Bueno, me importa. Ahí ya está fuera del home office. Claro, ahí te ponés la remera que tenés en la silla de atrás para usar después de las reuniones. Pero esa realmente, con total sinceridad, no la hice nunca. Nunca hice la de la cintura para abajo cualquier cosa y la cintura para arriba bien vestida. En el ramo del software se permite todo. Bueno, ahí tenés que estar un poco más clásico. En la pandemia, sí. En la pandemia era camisa. En algún mid era camisa. ¿Y abajo? Y abajo es short de San Lorenzo. Short de San Lorenzo. El short de Romagnoli. Y la ojota abajo. Obvio. Está muy bien. Está muy bien. Vamos a hablar nosotros de outfits. Si no, no somos los adecuados. Bueno amigos, recuerden, recuerden suscribirse al canal de Vorterix Mendoza en YouTube. Porque ahí ya están, no solamente se enteran de los programas, de toda la programación de aquí de Vorterix. Totalmente. Sino que también tienen premios fantásticos. Muy fácil de participar. Se meten en la página VorterixMendoza.com.ar. Cada vez hay más cajas para multiplicar. Hay muchísimo. Eso iba a decir. Es muy fácil de participar. No es tan fácil de entender el volumen del premio. El volumen, que es un gran volumen de premios. Sabés lo que es mucho. Es como el gordo de Navidad. Claro. Exactamente. Es un montón, pero no sé si realmente vas a terminar de dimensionarlo hasta que te lo gane. No, totalmente. Bueno, quiero saludar. Tiene que venir una camioneta. Eso seguro. Tiene que venir en camioneta. No vengas en Bondi si te lo ganaste a buscar el premio. No, en Bondi no. Me estaba asustando a la gente que iba a participar. No, no, le estoy diciendo que son un montón de botellas, un montón de cajas. Son cajas y cajas. Quiero saludar a la grandísima Moira Hanis. ¿Cómo estás, Moira? ¿Cómo andan? Bien, Moira. Todo bien, che. Agarramos haciendo otra cosa. Está haciendo tantas cosas que estaba... Se tentó con algo. ¿Qué pasó? Y me da risa como salió de cuantos. A mí se me vino a la mente el Aníbal Hugo de Gillespie. Sí, sí. Con Petinato. ¿Y cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás, Roberto? Roberto. ¿Cómo andás, Moira? Y no tan bien como me veo. ¡Oh! Vamos. ¿Te podemos ayudar en algo? No, no, estoy preocupada acá por las cámaras. Ah, bueno. ¿Nos estamos moviendo mucho? Bueno, gente, si nos estamos viendo más o menos, escúchenos, que es lo más importante. ¿Querés que nos arreglemos? Mirá, me muevo, decime. No se preocupen. Cuando venga la música, solucionamos las dificultades. Ahí lo resolvemos. No pasa nada. Bueno. Pero todo bien. Pero el show del rock te va a ayudar a resolver todos los problemas. De a poquito. Sí, es cierto. Es un servicio de autoayuda también. Sí, sirve. Te ayuda. Colgate el show, vení. Copate. Absolutamente. Copate con el show. Re 90. Copate. Copate. Todo huele, todo huele. Próximamente el nuevo nombre del Salón de la Fama es Copate. Copate. Jugá conmigo, Copate. Sí, sí. Y un tema de Ignacio Copani también. Jugate, jugate, jugate. Uf, qué programa. Programó. Sí, sí. Tenemos todos. Top 3 preferidos. Top 3 de los 90 ahí, puede ser. Sí, sí, sí. Sí, sí, puede ser. Puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, y gracias. Con Montaña Rusa. En Montaña Rusa era muy bueno. Iba a decir, y gracias al Bodegón Pissero que hoy nos trajo algo muy distinto. Sí. Algo muy distinto. Presente, presente. Estamos innovando con el Bodegón Pissero en estos últimos programas. ¿Qué se viene hoy? Hoy se vino una picada Bodegón, así se llama, digamos, en la carta, que obviamente es una picada que trae de todo, empanadas, papas fritas, fiambres de todo tipo y sus pancitos. Y eso lo vamos a disfrutar y lo pueden envidiarnos. Cerrame el show, cerrame la 8. Pueden envidiarnos en Instagram que le vamos a estar compartiendo ahí lo que es la picada. Se la pueden imaginar y en Instagram la pueden ver. Hoy va a sonar mucha música. Síganos, Mr. Music Art, mucha música, porque vamos a comer lindo aquí en el show del rock. Tenemos entrevistas, van a estar charlando con nosotros los Costa de Papel y la banda de San Luis que va a estar tocando mañana en 23 Ríos. Vamos a estar charlando. Se van a preguntar si se sienten de culo. ¿Qué más tenemos los sanliseños? Buena pregunta. Buena pregunta. No, y también me gustaría saber cómo se siente un San Luis sin un Rodríguez Sá. ¡Uh! Otra buena pregunta. Sí, sí. Pero mejor esa no sé si hacer. Y otra, ¿por qué no pasa nada con el fútbol en San Luis? Claro. ¿Por qué no activa San Luis con el fútbol? No, qué loco. No, a Música Actión tienen ahí un estudio de grabación zarpado en Villa Mercedes. Sí, uno de los mejores del mundo. Así como se escucha, uno de los mejores del mundo. En Villita Mercedes. En Villa Mercedes. La ciudad de la música. Muy económica. Muy económica. Villita, Villita. ¿De River o de Boca? El Villita. ¿El mejor Villita o el de Boca? Villarreal, el del 92. ¿Villa no? No, no, Villita. José Luis Villa. El importante. Villarreal. José Luis Villarreal. El importante, claro. Aparte, Villita era Villarreal. El actual es Villa. Claro, y el actual es Villarreal. No, pero si ya se fue. No, acaba. Hay alguien que no estaba muy de acuerdo con haberse ido, que le estaba pidiendo de una manera no muy amigable al club de que le permita entrenar. Pero no pasa nada. Claro. Para que al líder. Son noticias que no pasa res. Vamos a desarrollar noticias más importantes. Por ejemplo, cositas que estamos trayendo aquí. Sí, yo traje una noticia. Vamos a hablar un poco del Primavera Sound. Uh, sí. Alto line-up. Una tremenda, tremenda grilla. Así que vamos a hablar un poquito del Primavera Sound. No hay una banda que me motive viajar. ¿No? Bueno, soy enseguida. Porque eres muy tomado. Me gusta la polémica, me gusta la polémica. Che, me gustó la pregunta de la semana del show del rock. Quiero que si la podés recordar y podemos saber si la gente, porque participó bastante gente. Sí, y bueno, conmemorando el inicio del invierno, que fue hace un par de días, les preguntamos, Mr. Music preguntó, porque Mr. Music indaga. Sí, sí, sí. Mr. Music busca el novarese del rock y te ayuda. Sí, sí, sí. Y cuidado con esas preguntas. Cuidado. Bueno, la pregunta fue, la pregunta fue, ¿cuál es tu canción del invierno? O sea, ¿cuál es la canción que vos...? Que te representan invernos. Exactamente. Que te representa. Y si ustedes vieron y siguieron el posteo, las imágenes eran todas invernales. Si no son ingleses, o sea, nada. Yo, se me viene a la mente Radiohead. Cosas de Radiohead. Bueno, hubo una canción de Radiohead, varios pintas. Un Karma Police. La respuesta. Nut fue la canción, creo que... All I Need. Exactamente. All I Need. Durante el corchazo. Es que Radiohead, creo que el 50% de las canciones dan para el invierno. Quiero admitir que no la conocía esa canción de Radiohead. No la conocía. No, porque es un disco que creo que nunca escuché. Como el disco que vos vas a traer ahora. Si te gusta un poco Radiohead, tenés que escuchar Radiohead. Bueno, es que ahí está mi problema. No te gusta Radiohead. No me gusta casi nada Radiohead. Bueno, pero igual te invito a escuchar Radiohead. Te invito a escuchar Radiohead. Veníte a mi casa. Y ese tema... Vamos a juntar los sábados a las 3 y media de la tarde, a la siesta. Frío, calor, nos vamos a juntar. Ah, ¿sí? No, solamente sábados nublados. Yo, justo ese tema, de Radiohead, para mí, si no es el mejor tema en vivo, peguen el palo. Por cómo lo canta él, digamos. Eso está en cada uno. Bueno, bueno, si dije para mí, lo primero que dije fue para mí. Sobre todo por la emoción que genera el cómo canta. No, ni siquiera es el tema que más me gusta. Para mí es el tema que más emociona en vivo. Y para él no hay Android. Me muero. Me parece rockerísimo. Está increíble el tema. Suena zarpado. Pero no me emociona como me emociona Nud. Ahí está. Me dé fundamento. Nud C. Fake Plastic. Uy, qué tema. Ese sí me gusta. Ese sí te va. Me hace con un supermercado siempre. ¿Ah, sí? Sí, porque el video. Bueno, amigos. Programón el de hoy. En serio, quédense. Vas a hablar mucha música. Prepárense para el viaje. Quédense en Vorterix. Así es. En serio, participen en los sorteos. Búsquennos. Mr. Music Art y Vorterix Mendoza en las redes. Suscríbanse. ¿Arrancamos el viaje? Dale. Dale. Yo doy el rock. Bienvenidos. Sí, señores. Lo que está sonando es Costa de Papel. Sí. Es banda de San Luis que va a estar tocando mañana aquí en 23 Ríos. Y estamos comunicados con Arturo, con Arturo de la banda Costa de Papel. ¿Estás ahí, Arturo? Hola, gente. ¿Cómo estamos? Acá estoy. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Genial, genial. Te escuchamos perfecto. ¿Nos escuchás bien? Espectacular. Bueno, genial. Estamos escuchando un tema de ustedes. La verdad que qué linda que suena la banda. Costa de Papel. Contame un poco la historia de los Costa de Papel, por si algún desprevenido no los ha escuchado mucho. Bueno, muchas gracias, hermano. Sí, venimos del 2019 tocando con los pibes. Y desde ahí que, nada, no hemos parado. La pandemia, bueno, hicimos el freno artístico que nos tocó vivir a todos. Pero venimos de esa época. Y salió de una gira que veníamos presentando un disco solista mío. Y ahí decidimos bautizar la banda, de ponerle un nombre y ya abrirse un poco más. Y bueno, de ahí surgió la Costa, porque bueno, justo estábamos en Chile, en la Costa. También mi apellido y de mi hermano es Costa, así que cerraba todo por todos lados. Claro. Así que de ahí salió, bueno, Costa de Papel. Sí, sí. Y arrancamos. Desde ahí que estamos con los muchachos metiéndole... Podría haber sido Costa de Completo, ¿o no? ¡Uy! Costa Completa. Costa Completa. Sí, sí, sí. Sí, tremendo. Costa Completa. Sí, completo. Sí. Y contame un poco de dónde viene el sonido. Esa mezcla de, bueno, de voz a indie. Hay mucho R&B, hay funk. Hay reggae. Se nota. Hay una fusión que combina un montón de cosas. Contame cómo se armó, cómo es que llegaron a esa mezcla a la que suena Costa de Papel. Bueno, nosotros con mi hermano vivimos muchos años en Brasil, vivimos como 10 años allá, toda nuestra infancia. ¡Qué lindo! Y la verdad que eso se siente, ¿viste? Medio que inevitablemente terminan en las melodías o en las composiciones, se siente por ahí esa vibra un poco más brazuca, ¿viste? Por así decirlo. Primero lo que nos dicen, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿En qué parte de Brasil estuviste? Estuvimos en Río, viviendo en Río durante toda nuestra infancia y después nos vinimos para Argentina y paramos en Buenos Aires un tiempo hasta que terminé la facu, me vine a estudiar, perdón, terminé la escuela, me vine a estudiar a San Luis Producción. Mi hermano también hizo lo mismo y así que nos instalamos acá en la City Puntana. Bien ahí. Zarpado. Te quería preguntar, recién comentabas que venías como de una etapa solista y después nace la banda. ¿Cómo es el proceso compositivo, digamos, que tienen ahora a partir del momento de que vos le soltás quizás un poco la mano a tu parte solista y te encarás en una banda, digamos? Manso, el proceso de ahora lo hacemos con mi hermano, ahora componemos los dos. Por ahí yo tengo una canción, él le mete alguna parte o viceversa, él trae una canción y yo sumo, pero ahora estamos componiendo siempre en conjunto. Y bueno, el disco que se viene ahora, Luna y Marea, son todas canciones mía y de él que se vienen ahí también y venimos como aportando mucho en conjunto. Si bien las composiciones las hacemos nosotros dos, después con la banda nos metemos a producir y todos metemos mano. Ahora ya como es abierto y directamente estamos todos ahí metiendo mano a full en la producción. ¿Y van a grabar o grabaron ahí en Villa Mercedes, en el mega estudio ese que tiene Villa Mercedes? No, no, no grabamos ahí. Si bien estaba la propuesta para grabar ahí, pero lo decidimos hacer en San Luis Capital por una cuestión de comodidad y la sala que tenemos acá también sacamos un buen audio que es el que escuchan. Y bueno, por cuestiones de comodidad grabamos acá el primer disco en San Luis, pero bueno, ya en lo segundo creo que se va todo para Villa Mercedes porque la verdad que tenemos muy a mano, digamos. Claro, recién justamente estábamos hablando de ese lugar, de la Casa de la Música, que es un lugar que está dentro de los mejores del mundo, digamos. O sea, tenemos el privilegio de tener uno de los mejores del mundo. No sé si es uno de los mejores del mundo. Sí, 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 porque me acuerdo que era, no te digo el número uno del mundo, pero sí que entre los 10 mejores del mundo está. Y vos decís, y está acá, está en Argentina y está en Villa Mercedes. En el newsletter de Villa Mercedes hicieron un ranking y una votación. Bueno, después buscálo. Hoy podés buscar todo, así que después buscálo. Aparte, bueno, yo tengo una banda, te cuento. Soy un colega. Soy un colega, va a ser una de las que llamaba mi banda y estuvimos averiguando. Y la verdad que es muy económico hacer el lockout ahí en ese estudio y la verdad que teniéndolo ahí disponible es un lujo. Además es como una experiencia también, ¿no? Bueno, después de este espacio publicitario. Sí, sí, como si los con... Acá hace la música. Claro, como si nos estuviesen pagando por esto. Vamos a continuar con la música. Pero tiene razón ahí. Vos sabés que los costos no son altos y es más, para las bandas de San Luis salen convocatorias todo el tiempo para grabar gratis. Así que la verdad es un lujo. Para nosotros es un lujazo. Sí, estaba leyendo, bueno, ¿grabaron un disco o es un video en la trastienda en Buenos Aires? ¿Fue un disco en vivo? Sí, sacamos un show en vivo, el show que hicimos en la trastienda y está completo ahí en YouTube para que lo vean ahí. Ya está subido hace un par. Y sí, fue una experiencia zarpada porque de repente te chocás con ese lugar, viste, que es re místico. Y poder conocerlo por dentro y conocer cómo se maneja. Y para nosotros había sido, creo que la segunda vez que estábamos en Capital. Y de repente, nada, fue como mucha data y dijimos, bueno, aprovechemos y hagamos algo ahí, viste. Y de repente salió ahí de grabar el show completo y lo pudimos grabar con un buen audio. Y nada, está lindo. Tremendo. Y ustedes se mezclan, hacen absolutamente todo el proceso de grabación o te salís de ahí como da que sos productor. Sí, sí, hacemos el proceso de mezcla. En realidad lo hace el guitarrista de la banda que se llama Claudio Varas. Él está, que también labura con algunas bandas de Mendoza. Él hace la parte de mezcla y después el mastering siempre lo mandamos a hacer a Buenos Aires. Lo hemos hecho ahí con el Cana San Martín. Después con gente que por ahí nos gusta mucho como labura. Así que estamos ahí en una mezcla entre San Luis y Buenos Aires. Y también hubo un tema de viento que lo hicimos con la escandalosa. Lo mandamos a mezclar ahí en Mendoza. Amigo de la casa. ¿Cómo? Amigos de la casa los dos. Tanto la escandalosa como el Leandro. Genio, genio los dos. Así que nada, también súper contento porque el laburo de los pibes es súper pro. Así que imaginate. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahora tercer disco. ¿En cuánto? ¿En cuánto está en las bateas? Y mirá, estamos planeando ya para este año sacarlo. Ya estamos en proceso de mezcla. Estamos terminando la mezcla. Así que ya sale eso y se manda a masterizar, que es un poco más corto el proceso. Pero la idea es que para septiembre ya esté en la pista, ¿viste? Excelente. Genial. Bueno, ¿y el show? Sí, ¿cómo es el show? Contanos un poco sobre el show de mañana. ¿Qué onda? Uh, mañana se viene. La verdad que estamos recontentos ahí por visitar Mendoza por primera vez. Que en realidad habíamos ido antes de la pandemia. Estaba, después de la pandemia tuvimos ahí un episodio donde paramos un poco. Y después retomamos. Y ahora vamos a volver después de todo lo que fue para nosotros un antes y un después la pandemia. La verdad que vamos a ir. Y nada, el show viene con las canciones que ya tenemos en Spotify y algunas, espoliamos algunas que se vienen en el disco. Excelente, excelente. ¿Y cómo se forma la banda en vivo? O sea, ¿vos en voz de guitarra? Sí, yo estoy en voz de guitarra. Después mi hermano también está en voz de guitarra. Y después tenemos Vientos, Flauta y Saxo con Nico Padrones y Martín Quincio. Bata, Bajo y Guitarra, otra guitarra más. Así que somos siete monos a regresar. Tres guitarras, siete monos, tres guitarras. ¿Y ningún bajo? Sí, o no. Y un bajo, sí. Ah, sí, o no. Un bajo, sí. Ah, bueno, bueno. No lo había escuchado, no lo había escuchado. Sí, los guitarras no se lo escuchan. No, mentira. Bueno, entonces... El Boris, el Boris Luco es un hermoso ser que toca el bajo como loco. Qué buen nombre, Boris Luco. Sí. Entonces, mañana Costa de Papel en 23 Ríos. ¿A qué hora arranca, Arturo? Vamos a estar arrancando tipo once y media. Ajá. En planito. Está bueno, pero está bueno. Igual el horario porque... Es muy tarde para los que no les gusta trasnochar mucho. Picas algo allá. Claro. Comes algo. Después te ves el show. Dejá los pibes. ¿A qué hora dejá los pibes? Tipo nueve. Tipo nueve dejá los pibes. Nueve y media, diez menos veinte. Estás llegando ahí. Estás encarando. Estás llegando. Te pedís una birra. Una birra. Aparte, por el efecto sonda que hay, no va a ser tanto frío. Va a estar más lindo. Pero es Luján. Pero es Luján. Un ratazo, che. Un ratazo. Mirá. Lo mismo de un abrigo porque Luján es Luján. Pero no van a ser dos grados bajo cero como han estado haciendo. Exactamente. Exactamente. Porque ha estado tremendo el frío. Acá en San Luis por lo menos... Sí, acá también. Acá también, salvo hoy que arrancó el sonda. Me imagino. Hoy arrancó el sonda, así que volvió la primavera. Bueno, ¿qué traen además de canciones? ¿Qué le pedimos que traiga de San Luis a los muchachos de Costa Papel? Pegamos el salgo. Algo típico de San Luis. Es que no sé qué puede ser típico de San Luis. San Juan tiene la semita. Sí. No sé. ¿Qué es lo típico de San Luis que podés traer? Lo típico de acá... ¿Un Rodríguez Sá? Ojo que ese tema está delicado acá en la provincia. Sí, 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 sí. Está delicada la cosa. Pero sí, qué sé yo. Acá hay algunas cosas, más que nada, artesanales, qué sé yo. La verdad que... Un vinito, le pongo que no, pero ustedes son los maestros de vino. No sé, la verdad que se puede llevar de acá a San Luis. Bueno, no importa. Tanciones. Tanciones. La música de Costa Leite. De Costa Leite, ¿o no? Sí, sí, así es. Bueno, hermano, gracias por la comunicación. Mañana ahí estaremos, 23 ríos, tipo... 22 horas. Sí, sí. Dale, dale. Cáiganse. Así que están más que invitados ahí todo el mundo. Vamos a estar con el showcito, como les decía, que venimos presentando. Para conocer las canciones, quienes no nos conocen nos pueden buscar ahí en Instagram, como Costa de Papel, en Spotify también. Estamos ahí full con los muchachos. Así que súmense que va a estar lindo. Y bueno, gracias a ustedes por el espacio, a nuestro compa Rodo, ahí también por siempre apoyar. Sí, sí. Así que es muy importante para nosotros esto, así que se lo agradecemos ahí de todo corazón. Bueno, genial, genial. Un abrazo grande, querido. Dale. Gracias, hermanos. Saludos. Bueno, Arturo, guitarra y voz de Costa de Papel, que va a sonar ahora. Y va a poder ir a ver mañana en 23 horas. Así es. Sí, señores. Así es. Acá vagando. El sótano. Ahí. El lugar donde no le gusta ir a mucha gente, nosotros te ayudamos a descubrir. Te voy a ir preguntando, ¿de dónde? Decime qué país. Ahí lo dijo, Queensland. Viene este sonido. ¿Australia? Costa de Este, Australia. ¿A ver? Me encanta. Birra. ¿Querés? Birra. Birra. ¿Querés? ¿Querés? Pogo. De hecho, bueno, los conocí a los Chats. Justo estuve en Cipolletti, en Río Negro. Fui a visitar a mi cuñada, a mis primos que vienen abajo. Y mi concluyada me dice, de la te voy a mostrar una banda. Seguro te va a gustar. Me mostré los videos de Chats. Son un cago de la risa. ¿Cómo se escribe? De Chats. De Chats. Sí, sí. Son el guitarrista Josh Hardy, el baterista Matt Buies y el bajista y vocalista Eamon Sandwich. O sea, más australiano no puede ser. Sandwich. Qué bueno llamarte Sandwich. No lo es, es un colorado flaquito, flaquito. Es como si fueran unos perros on the beach, pero australianos, así. Canciones de dos minutos, así tres acordes y nada, de hablar sobre birra. Toda la había en Queensland. Post-punk. Sí, esos se denominan como jet rock. Jet rock. Lo estuve buscando a ver qué era esa definición. What the fuck. Sinceramente, escuchen, escuchen. Sería rock podrido. Rock. Para eso, para eso. Supuestamente es un sonido que se ha comparado con King Gizzard and The Wizard Wizard y bueno, lo toman así como sus principales influencias. Bandas australianas que se llaman Cosmic Psychos, Dean Rats y Eddie Carter and Suppression Ring. No sé, van a saber, la verdad no la he escuchado en mi vida. Habría que preguntarle qué disco de King Gizzard es el que más le gusta. La verdad que asociarlos a King Gizzard y a alguna canción. Claro, claro. Es que nadie sabe qué es King Gizzard. Claro, pero digamos, King Gizzard hacen de todo, pero punk rock no lo encuentro haciendo punk rock a King Gizzard. Pero el sonido se puede ver la crudeza. Pueden tocar juntos. Pueden tocar una banda. No, ni hablar. Con King Gizzard podemos tocar nosotros también. Claro, claro. Y ahora, la verdad que están teniendo mucho éxito. En el 2022 ganaron un Aria Music Awards, que es un Grammy australiano y neozelandés, por el álbum Get Fucked, que es el que salió el año pasado, en la categoría Mejor Álbum de Hard Rock o Heavy Metal. Bueno, están saliendo, digamos, a girar. Ahora creo que están en Estados Unidos. Pero la verdad que me gustó un montón. Obviamente son dos discos, tienen dos discos. Get This Ninja del 2017 y... Perdón. High Risk Behavior del 2020 y Get Fucked del 2022. Suenan más a Strokes. Claro, por eso tiene un sonido mucho más garajero. Pero bueno, digamos... Buenas cosas punk. Sí, audio rock. Y es así, birra, birra. Vos los veis y querés tomar birra. Bueno, como te dije, son tres personajes los que están en los videos. Son el bajista, un colgadito así, flaquito, friquito, como te dije. El otro, un gordito medio geek, así, con la guitarra. Y el baterista, bueno, con baterista que básicamente pasa desapercibido. Nadie conoce. Repetime el nombre de la banda. Se llama The Chats. Chats. The Chats. The Chats. The Chats. Sí. De Australia. De Australia, y sí. Y si va seguido es The Chats Might. The Chats Might. Bueno, es así, están tomando birra todo el tiempo con la Foster. Esa la... ¿Con Joey? No, la Foster que es la marca, digamos, más conocida de birra de Australia, sí. Sí, sí, sí. Así que la verdad, yo creo que me encantaría ir a verlos, obviamente en un sótano, con mucha birra, mucha, mucha birra. Prefiero un anfiteatro. Nah. Sentado. Un sinfónico. Prefiero una playa. Prefiero un sinfónico de esta banda. Bueno, tiene un par de religiones ahí, por ejemplo, hay... Creo que hay la revista acá, Kerrán, Kerrán, que es la revista, ¿no? La caras. Kerrán, que es una muy importante de rock, así alternativa, lo que sea. Hacen recitales en lugares muy, muy chicos y nada, especial, como tiene que ser. Sí, sí, para la JIT. Hablando de eso, ¿no sabés? El show de 1915, el viernes pasado. Me imagino. Me imagino el Pogo, ahí. Ahí en el Foxy, lugar, así chiquito, estábamos ahí, estaba tremendo el Pogo, se armó. Me imagino, furioso el Pogo. Furioso, furioso. Llegué moretoneado, en mi caso. Justo te caíste de la escalera. Imagínate que lo inicié yo el Pogo, imagínate cómo era. Era un Pogo de un sueño, en sueño. Bueno, si querés Pogo, tenés que escuchar The Chats y lo tenés que ir a ver. Así que nada, vamos a ir escuchando ahí mil millones de temas de The Chats, porque duran como un minuto y medio. Elijamos hoy. Nuevos lanzamientos. Lanzamientos. Sí, amigos. Nuevos lanzamientos. Esta semana es el turno de Barbie Recanati, con su segundo disco. Un programa con mucho bajo hoy. Sí, sí. El final de las cosas, ¿verdad, maldisco? Escuchá cómo suena. ¿Te gusta el bajo? Sí. Me gusta, gracias. Realmente. Hay oscuridad, ¿no? Hay ese aire denso. No, muy bueno de Barbie Recanati. Este tema abre el disco, se llama Lo que queda. Suena muy al palo. El segundo disco de Barbie, que recordemos, tiene una banda, es realmente una banda de rock, este, formada, este, muy al frente, con tremendos músicos. Hay una sesión muy buena, que está en la Key XP. Ah, de bueno. De Barbie. Aquí tenemos otro. Muy bueno. Muy bien suena. Buenísimo lo que haces. Suena muy bien. Es como extraño, no termino de encontrar qué mezcla de estilos tiene. Sí, sí, sí. Tiene un montón de cosas, pero un cachito de esto, un cacho de Queen's of the Strange. Claro, porque incluso recién decía, tiene un poquito de punk rock. Sí. Y a la vez no suena punk rock. Y hasta New Wave también, así como 80, ¿no? Sí, nada, mucha data. Personalmente me gustan más los momentos de las canciones donde la voz de ella está más al frente, no cuando se pierde tanto. Escucha la otra, creo que es Arte, Arte, Arte. Nunca coincidimos, coincidimos en nada esencial. Lo que digas siempre, lo que digas siempre va a estar mal. No te voy a meter para mí, vos sos de mamar. Perfecto. Muy bueno. El final de las cosas. ¿Cuántas canciones tiene el disco? Ya te digo. Mira, está Stunner. Tiene ocho. Ocho. Está medio de moda el ocho, nueve en cantidad de canciones. Para mí me parece perfecto. Sí, para mí también. Nueve. Ocho me parece poco, ocho. A mí, personalmente. Nueve sí me parece tal. Si vienes una. Bueno, él es diez. Diez máximo, te diría. En una época de los ochentas, las bandas de metal sacaban nueve. Nueve. A mí me parece un gran número nueve. Pero bueno, también tenía que ver con que las canciones eran medio largas, cinco o seis minutos. Entonces bueno, ya un disco de nueve, cuarenta y cinco minutos promedio está bien. Este fue el corte. El primer corte. Fin del mundo. Ella hizo un muy buen disco el anterior en su debut. Ubicación en tiempo real, donde la rompió. Bueno, él también fundó un cedo, el Gosa Record, donde también ayuda a grabar a bandas, sobre todo ahí, creo que son de la plata, ¿no? Sí, sí. Creo, bueno. Muy bien, ahí, me encantó. Bueno. Muy bueno. Barbie Recanati, lo recomendamos, lo nuevo, se llama El Final de las Cosas. ¿Vamos a escuchar una? Dale. Suena Barbie Recanati y después, más show del rock. Sí, amigos, en el Salón de la Fama, bienvenido. Esta es una nueva inducción aquí en el show del rock, en nuestro Salón de la Fama. Esto va a estar sometido después al jurado. Picante jurado. Pero escuchen esto, por Dios. Uy, sí, sí, sí. Entró bien, ¿eh? Entró. Contámese de alguna efeméride que tiene que ver con esto. Bueno, estamos celebrando. La semana pasada, semana pasada, se cumplieron 30 años del lanzamiento. Aunque usted no lo crea, ya empiezan a sonar 30 años de todos estos discos que escuchábamos cuando éramos pibes. Muy común en mí, digamos. Viste que decís, no, este disco es vos, si lo escuchamos. No, no, no es que lo acabo de empezar a escuchar. O sea, que es un salón de los 90, básicamente, el nuestro. Bueno, pero es que tiene, a ver, no vamos a traer de 50, 60 años porque nosotros... ¿Se celebran? No nos pasó. Yo creo que no podemos traer más artistas. ¿Hay que empezar a limitar? No, hay que hacer una cosa. De un solo artista, ya está. Entraste al Salón de la Fama y listo. No más de disco del mismo artista. Bueno, Jamiro Quay nunca había estado. No, nunca había estado. Todavía no está, todavía no entra. Bueno, nadie lo había traído. Igual como artista... No, a este seguro que no. Como artista entra, para mí, sobrado. ¿Cómo se llama este disco? Bueno... Estamos de disco. Este disco, que fue lanzado el 17 de junio de 1993. Escuchen esto, es una hermosura esto también. ¿Qué banda? ¡Bajo! ¡Qué banda! Por favor. Era lo más cool que podía existir. Era lo cool de los 90, ya miro cuál. Bueno, como les decía, esto salió en 1993, 17 de junio. Y, como vos decías, es como que volvió o trajo nuevamente, de la mano de J.K. y compañía, ese soul de los 70, mezclado con un poquito de jazz, pero con esa creación del acid jazz. Claro, exactamente. Mezclando el jazz con algunas cositas más lisérgicas. Claro, con mucha más psicodelia, siempre respetando el legado de personajes como Prince, personajes como Michael Jackson y como tantos otros que tenían ese grú. Sí, sí, sí. Y, además, también llamaba mucho la atención los movimientos de J.K. Además coincidió con el boom de MTV, con los videos. Es dueño de una personalidad como que muy particular que no es ni Michael Jackson, ni Prince, ni nada. Es muy dueño de él mismo. Exacto. Tomó ciertas influencias de todos esos personajes y lo volvió propio con su impronta. Tal cual, sí, sí. Porque todos recordamos de sus sombreros, de sus adidas. Este fue qué disco número qué. Este es el álbum debut. Ah, el álbum debut. El álbum debut. Ah, sí, entonces va. Emergency on Planet Earth. Ya lleva dos hitazos. Qué dos hitazos. Sí, 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 tremendo. Son dos hitazos. Bueno, en seguida se vota. En seguida se vota, en seguida se vota, señores. Presentación de tu banda. Ya suena así. Por el amor de Dios. Escuchá esto, escuchá esto. Yo sabés qué hago. Muy, mirá. Muchachos, pasen derecho al Salón de la Fama. Esto también es muy, 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 muy fino. Muy bueno. El braseando con mucha onda. Bueno. Mirá, más disco debut. A esto le pone otro condimento totalmente distinto. Su trajecito deportivo siempre. Claro, exactamente. Él como introduce la marca Adidas en ese momento como parte del vestuario. Sí. Parte del vestuario. Y su sombrero. Exacto. Y escuchen estos vientos. Pero en esa época en donde reinaba el grunge, porque era el sonido el grunge, que venga este muchacho a romper con eso y a traer este estilo que para mucho era de viejo. ¿Cómo le fue? Bueno, le fue así. En Inglaterra, digamos, apenas salió. ¿Eso son de dónde? De Inglaterra. De Inglaterra. Se convirtió este disco en el más vendido, o sea, en el más rápidamente vendido, destronando a un tal George Michael con el disco Faith. Claro, que tenía hitazos. Que tenía mil hitazos. No estaba freedom ahí. Bueno, vino J.K. con sus amigos y lo destronó. Digamos, alrededor del mundo se dice que tres millones de copias vendidas. Bastante bien para una banda completamente ignota y además que tenía un sonido... En ese momento era difícil. No, no, lo importante es eso. Que traían algo nuevo, ¿no? Exacto. Se sacaron porque fueron realmente novedosos. Pasaron de... A ver, el grunge era la cuestión más de la ropa más urbana, más rotosa, el under, y estar en contra del establishment. Y también dijo, yo voy a jugar con todo. Yo voy a jugar con todo. Y le pongo onda. Otro elemento que él trae y que también en ese momento él fue inteligente en tomarlo porque en ese momento también estaba en auge, era el movimiento ecológico. Recordemos que los videos, o el video de la primera canción, Emergencia en el Planeta Tierra, es todo un montón de clips de gente, digamos, contaminación o violencia contra los animales. Entonces, como que también es levantar una bandera que en ese momento también había toda una efervescencia con Greenpeace. Un artista lollapalooza es. Totalmente. Escuchen esto. Ese banco, haciendo slabs. Todos los elementos funky discos extremos tienen. Y después también puso en el mapa un instrumento que es el famoso Dijerido, no sé si se acuerdan. Dijeridú. Dijeridú, me acuerdo. Dijeridú. Moe, podemos volver a la primera canción. Ese sonido. Ah, sí. Eso es un instrumento típico de Australia. Es un instrumento de los aborígenes australianos que es como una pipa muy larga y que tiene ese sonido bien, bien grueso. Incubo también lo hizo. ¿Eh? Incubo también lo hizo. ¿Quién llegó primero? Ah, claro. Ah, bueno. Era un Dijeridú. Perdón. No. ¿Qué trago se tomaba en esa época? En esa época, destornillador. Destornillador. Sí. O el séptimo. Séptimo seco. ¿Hoy te entiende el barman cuando le decís dame un destornillador? Ah, sí, clásico. O dame un séptimo seco. ¿Dame un séptimo? ¿Qué? ¿Qué quiere vomitar ya? ¿Qué quiere? Andá en la estación de servicio. Bueno. Salud. Otra, otra, veamos, para mostrar la importancia para muchos de este disco. Sí. Es que fue incluido en el libro de los mil un álbums que tenés que escuchar antes de morir. Fue incluido este. Ah, mirá. Buena data esa. Mil un. Mil uno. El mil uno. Seguro. Pero cualquier estilo de música. Mil un álbum. El mil uno. Hay que entrar. El dos mil un álbums. Sí, bueno, igual ellos entran para mí en un estado, en un estadío de gloria y de masificación popular y de belleza con su disco, creo que se llama Virtual Insanity. No, ese se llama Travelling Without Moving. Travelling Without Moving del 97, 98, por ahí. Ahí es cuando la rompen toda, Damino Kuai en su mejor momento. Bueno. Sí, ahí es como que se vuelven, digamos, fue como una escalada. Primero, después de este disco viene The Return of the Space Cowboy, que también le fue muy bien. Que también le va muy bien. Y después viene Travelling Without Moving, que claro, ese es como el pico de popularidad y además también es como que él ya empieza a jugar con, es como que se abre también un poco en el sonido. Y tiene, además de soul, de jazz y de funk, le empieza a poner algo más electrónico. Sí, 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 sí. Incluso tiene un reggae ese disco. Tiene un reggae. No, y también iba por el lado del audiovisual, entonces hacía unos videos increíbles. Eso te iba a decir. Y eso también, cuando vos escuchabas sus canciones, tenías todo en la imaginación, digamos, tenías toda esa estética que te dejaba con los videos. Totalmente. Pero si no veías el video, las tapas de los discos también, la artística. Todo, todo muy pensado. Todo muy pensado. Todos quisimos tener un piso deslizante. Totalmente. Todos quisimos poder y poder deslizar. Todos intentamos los pasos del JK. Y quisimos ser él. Más de uno se rompió la cadera tratando de saltar por arriba del sillón. Totalmente. Cayendo de frente. Más de uno se rompieron los dientes. Y todos también quisimos, como en otro video de él, manejar un Lamborghini. Claro. O un Ferrari. Como el Diego. Picarle al Porsche. Claro, claro, claro. Con tu piel encima, ¿no? Claro, obviamente. Saliendo de la pileta. Bueno, así que esta es la inducción al salón de la fama del show del rock. Bueno, votación. La miroquay de Emergency on the Planet Earth. Bueno, empezamos a votar. Tenemos un voto más. Tenemos un voto más presente. Podemos invitar. Vamos a empezar por el voto polémico de Mariano Gabriel González. Para mí no entra porque no es el disco significativo. Es un muy buen, digamos, intro a la banda. Sí. Pero por este disco vos no los meterías en el salón. No. Sí el artista. ¿Tu voto es un? No. Ok. Yo puedo decir que para mí sí, sí entra. Mi fundamento es que si este es tu disco debut, lo que me espera de esta banda, digamos. Y para mí es un disco que la rompe toda. Tiene un montón de temas que los seguimos escuchando hoy con todo lo que siguió después con el miroquay. Adentro. Uno a uno. ¿Moira? Sí, para mí que sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Mario? Sí, adentro. Ya está, goleada esto. Yo opino lo mismo también, sí, sí, sí. Adentro, miroquay, al salón de la fama. Vamos a colgar sus pieles. Vamos todavía. Vamos, ya está. Este es el último disco de la miroquay que puede traer. La miroquay, ok. ¿Y qué pasa? Bueno, después le buscamos una sección cuando encontremos más. No, ¿por qué el último disco de la miroquay que puede traer? Ya está. Y pues la hemos traído. Mucha gente, mucha gente. No, no. Son artistas iguales, para decir así. Cualquier disco que lo merezca y haya cumplido una determinada cantidad, me parece que de 20 años en adelante puede entrar. De Cerati, ¿cuánto entraron? No, no tengo la cuenta, pero creo que... Pero es que está mal que entren todos los de Cerati, porque molés. Está mal que entren... Hay que darle lugar a otra gente. Igual, perdón, Traveling Without Moving merece también. Ese también. Ese sí, pero no este disco. Bueno, ese se corta. Eso es lo que voy a tomar. Ya vendrá próximamente. Es un disco por banda, un disco por banda. ¿Pero quién puso eso? Es una regla. ¿Dónde es Chiqui Tapia? Es otra chica que le acaba de tirar el chino al envío. Chiqui Tapia que bajó a un descenso. Bueno, acaba de hacer lo mismo. Chino Masterclass. Igual te bajó, te bajó. Y todos votaron... Fue un anime en sí. Bueno, adentro, Tamiro White. ¿Quién le va a decir que no? Campeón del mundo. Bueno, adentro, estoy contento porque... Metiste, lo metiste. El otro día me fue. No me fue bien como hice. ¿Suena Tamiro White? Suena Tamiro White. Sí, sí, sí. Sí, amigos, de regreso aquí en el Show del Rock. Recuerden, recuerden visitar nuestras redes, MrMusicR y VorterixMendoza en Instagram para estar siempre ahí esperando lo que va a suceder con nuestros premios. Tenemos un montón de regalos para hacer. Hay cajas de cerveza, hay cajas de vino. Para estar al acecho. Al acecho, para estar alerta. Exacto. De que regalamos. Y también pueden ver hoy en nuestro Instagram la picada que nos comimos. Se la vamos a dedicar a todos. La picada del bodegón pisero ahí en las cuagas de Aristides. Exactamente, que no queda nada. Quedan un par de migas. Queda por ahí. Ranking de tres cosas. El queso azul. Sí, el queso azul. El jamón cocido. Sí. Y la panceta. Y la panceta. La que en bacon estuvo. Meto el jamón crudo por sobre la panceta. Por sobre la panceta. El queso azul. El queso azul también lo banco. Están en el top tres. Impresionante. Seguro. Bueno. El pan muy bueno. El pan muy bueno. Aceitunas. El pan casero. Salame. La lechuga, ¿eh? Bien. Bien. Pero tenemos noticias. Pero tenemos noticias. Novedades. Exactamente. Noticias. Noticias. En el mundo pasan cosas. Nosotros te las contamos. Claro que sí. Encanta, encanta. Es arte puro. Sí, sí. Creo que está dentro de las artísticas más bizarras que tenemos. Bueno. Sí, sí, sí. Blur en Argentina. Así es. Vamos. Enhorabuena, amigos. Bueno. Primavera Sound en Argentina. Blur. Uno de los que lideran la cartelera. The Cure. Otro de los que lideran la cartelera. Blur y The Cure. Ya pago la entrada. Para mí también. Yo estoy con vos. Después de esto. Vamos. Todo lo demás es gratuito. Ah, ya me conquistó. Siete horas. Siete horas. Robert tocando la guitarra. A ver el celular. Voy a comprar la entrada. ¿Cómo se compra la entrada? El contrabanco. Las entradas. No te dije nada de información, pero ya te lo vendí. O sea, supuestamente esta información que voy a brindar ahora es al final de la columna. Pero las entradas las podés adquirir en Enigma Tickets. Bueno, yo voy metiéndome y vos andás contrabanco. Yo te digo, son abono por dos días, o sea, hasta que termine esa preventa, sale 60 lucas. Las dos noches, los dos días. Están vendiendo esa, pero no sabés cuándo es cuándo. Claro, no importa. Bueno, no solo Blur y The Cure, sino que está Pet Shop Boys, está Beck. ¡Oh, Beck! Sí, Beck. También, por ejemplo, unos conociendo Rusia. ¿Está el Rusito? También está por ahí. Está El Mató, por ejemplo, también tengo para ofrecerte en la carta. Bueno, El Mató es como, mirá, vos girás una rueda de festivales y en todo figura El Mató. Entonces vos en la que pares está El Mató. Estuvo en el Primera Sound en Barcelona. Y está muy bien, también, si te gusta Dillon, por ejemplo, también está Dillon, dentro de los elegidos. Con Morten. Está nuestro queridísimo Richard Coleman también. Creo que forma parte de la misma rueda. El Mató, que creo que lo encontrás bastante seguido en los festivales. Para mí es amigo, es amigo de alguien, Richard. No, es un tremendo artista Richard. Sí, sí, está bien. Sí, está bien, pero... Es artista de culto. Sí. Igual Banco, porque me parece que representa a la misma gente que va a ver a The Cure. Tiene que ser la mente. Hay más, a nuestros favoritos. Esperá, esperá, esperá que todavía tengo un montón para decir. Vamos a estar viendo, le damos a alguna de los siete del final y le vamos a pedir. Tengo acá también para ofrecer Turf, que próximamente está tocando acá abajo. Yo ya voy, ya voy. Esperen, esperen. Joaquín, esperáme al chino. Sí, sí, sí. Bueno, está mi amigo Invencible también acá. Está, para ir a entrar. No lo habéis perúntate. Bueno, pero está en un gran momento. Mi amigo Invencible siempre. El YouTube Echo me encantó. Sí, está bueno el último disco. Una banda que se viene nombrando mucho acá en el show del rock. Déjame pensar. ¿Usted se la reveló? No. De mujeres. Los Winona Riders. Por supuesto, está Winona Riders. No, pero no es de mujeres. Bueno, pero... Las Tuzzi. Las Tuzzi. Las Tuzzi. Exactamente, también están. Mar del Plata Represents. Sí, sí. Bueno, la cita será el 25 y 26 de noviembre en el Parque Sarmiento. ¿Cuándo son los Peppers? Eso es lo que a mí me pasa. ¿Cuándo es? Yo no puedo comprar el abono en los dos días porque no sé cuándo toca Blur. El 26 toca los Chili Peppers. No, entonces yo veo el 24 y el 26, y el 25 y el 26 serían... Bueno, tenés que esperar hasta que salgan las... Tenés que esperar hasta que salgan las individuales. No, no, no puedo ir. Sí, no, pero la verdad que está para ir. Está para ir. Increíble, increíble. Sí, sí. Estoy pensando que yo... De queudo me quedo dormido un poco. Si no me falla la memoria, el 21 de noviembre... Roderwaters. Voy a ver Roderwaters. No va a ser. Seguile semana, Buenos Aires. No va a ser, no va a ser. Estamos todos, eh. Lo estoy diciendo en vivo, eh. No todas, sí. No va a ser. No va a ser. Bueno, si mi... Entonces, ¿vamos? Vamos. Yo me quedo haciendo el show del rock. Pásen, pasen ustedes, tranquilos. ¿Pero por qué no? No me gusta. ¿No te gusta Floyd? No. ¿No te gusta Blur? ¿No te gusta The Cure? The Cure me gusta, pero no iría a ver a The Cure. O sea, si viviese en Buenos Aires, poné en el que capaz voy. Pero hacerme el gasto para ir a ver The Cure, no. Ah, bueno, obvio, claro. Un lindo show de Cure. Como yo no lo haría por Green Day. Bueno, por eso. Sí, sí, sí. Yo me fui a ver a Green Day específicamente. Claro. Yo sí lo haría por Green Day. Sí, una vez. ¡Apa! Una vez. Yo fui hace poco. Fue buenísimo. Bueno, así que 25 y 26 de noviembre. Si querés comprar las entradas por Enigma Tickets, el Primavera Sound, tremenda grilla. Así es. Qué linda temporada de shows, ¿eh? Sí. ¿Y Taylor? ¿Cuándo es Taylor? David Ice. Una vez todas las fechas, seguro. 9, 10 y 11 de noviembre. ¿Se puede agregar algo más o no se puede por agenda? Hoy en un domingo 12, hoy agregaron una cuarta o tercera fecha a Río. No paran de agregar fechas a Brasilia, a México, pero Argentina... Taylor Copate. Copate. Sí. No, gira a Europea. Acuérdate que está América entera esperando los shows de Argentina. Si viene gente de Chile, a la chilena. O sea, quedamos con la chilena. Van a dejar entrar a la chilena. Sí, sí, sí. Sí, sí. La misma lluvia era de los chiles. Ojo, que hay un problema casi ya diplomático. Ojo, girar el diplomático mal. Sí, sí, sí. Se va a poder ir con el presidente. Se va a poder ir, eh. ¿Borick? Ah, le mandó un DM a Taylor para que haga a Chile. Sí, se me metí un vino en la columna. El visto le puso. No, bro, bro. Se me metí un vino en la columna. ¿Qué tiene que ver con el Primavera Sound ahora? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Es lo que provoca a Taylor. Es impresionante. Taylor Isolt is all over the place. Sí, sí. No, 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 es increíble. ¿Qué te insiste con la entrada del show? Insiste, insiste, ¿qué es? Se mete por ventanas. Acá te sacamos el collar de ajos. El collar de dulces. Dejamos la ventana abierta y entra. Es como el olor a prender. Se te quede impregnado. Así, no, no. Hay que buscar la bala de plata. Pero lo intenta, lo intenta. Lo va a lograr. Yo no me sé ningún tema. Así que... Yo me sé Shake It Off. Sí, sí, sí. Shake It Off es un tema. Aparte... Aparte... Está el volado, eh. Está el volado. Les vuelvo a recordar que estábamos hablando del Primavera Sound. Sailor, sal de aquí. Gracias, Moy, por rescatarme. Bueno, nada. Primavera Sound 25 y 26 de noviembre. Está París a vivir en noviembre a Buenos Aires. Está París a vivir a Buenos Aires. O sea, hay que decir adiós también. Y bueno... Decir adiós es crecer. Ah, pensé que hay que agradecer adiós. ¿Qué le pasó? Se volvió un místico. Se volvió el show de la cruz. Hay que agradecer adiós. Mirá vos, a partir de cuando... Hay que decir adiós. Ah, está bien. Bueno. ¿Ah, nos vamos? Nos vamos. Sí, sí, nos vamos. Exactamente. Terminó el show. Nos vamos con esta música. Qué bien. O esta. Bueno. Que también va muy bien. No, vamos a nomás arriba. Vamos a nomás arriba. ¿Cómo decís? Sí. Ahí va. A ver ahí. Ahí va. El rusito me encanta. Ahí va. ¿Viene arriba con el ruso? Siempre cae bien parado, ¿no? Sí. Es el virus del ruso que queremos imponer. Bueno. El rey de Taylor Swift. Yo con la vacuna de COVID me puse la de antirruso. El rusito que dice que también le tiene unos DMs a Taylor. ¿Ah, sí? Volví a Taylor. Bueno, amigos, hasta el viernes que viene. Esto fue el show del rock. Recomiendo seguir las redes de Borda Eric Mendoza y de Mr. Music Eye porque hay un montón de premios, además de la programación de siempre de Borda Eric Mendoza. Gracias por estar. Gracias por escucharnos. Show del rock. Sí, sí. Chao. Hasta pronto. ¡Gracias!